Radio Sónica No, gracias a ustedes por invitarme Tenía muchas ganas, pero bueno, se fue postergando por distintas cosas Me atienden muy bien acá con el cortadito Las chicas, es una producción divina que pobres me persiguieron Pero la verdad que uno no es una figura importante uno trabaja de overol Nosotros estamos acostumbrados así pero el tema es que se complica a veces los tiempos, ¿viste? Sí, totalmente, comparto Pero la verdad que es un gusto estar acá Bueno, gracias nuevamente Recién cuando abríamos el programa estábamos hablando del patamedina, del sindicalismo de la Argentina que tal vez pasan los años y no cambia en el sentido de lo que va pasando porque lo que pasa con el sindicalismo de hoy por ahí muchos lo contábamos lo decíamos, lo analizábamos pero que parece ser transversal porque no tiene que ver con un partido político Los sindicatos no tienen que estar en un partido político o no deberían militar políticamente Bueno, es un ideal Es un ideal que no existió nunca El sindicalismo siempre tuvo una posición política pero en el mundo en el mundo, o sea, así es una cuestión ya tácita Entonces, los afiliados digamos, van más allá de si concuerdan o no con el pensamiento político del sindicato de turno bueno, de ahí se producen también muchos de los problemas actuales ahora ya los afiliados no bajan tanto la cabeza y hacen silencio a favor de quienes dirigen el sindicato pero de todos modos a mí las generalizaciones la vida me fue demostrando que siempre son negativas las generalizaciones hay sindicatos que realmente trabajan muy bien en favor del afiliado y han pasado gobiernos no está bien que se prolonguen en el tiempo quienes dirigen los sindicatos ahí está lo negativo esto de UOCRA, por ejemplo UOCRA ha sido negativo hace muchísimos años pero muchos años no estamos hablando ni del gobierno anterior ni del otro no, hace muchos años que la UOCRA es un sindicato muy particular muy particular que maneja mucho dinero mucho dinero y que bueno hoy está muy dividido muy dividido y atención porque también lo mismo pasa en el subte lo mismo pasa con Unión Ferroviaria o sea, hay varios que están con serios problemas porque ahora el afiliado ya no se calla pero es interesante porque también lo hablábamos con Analia fuera del corte y decíamos bueno, ¿por qué no se puede limitar a un periodo de cuatro años los mandatos? igual que legisladores igual que presidencia igual que ¿por qué no? que todos los funcionarios cada cuatro años y es más te digo yo no sé si cuatro años no es mucho no es mucho para un sindicato para un sindicato en un país como este donde vos ves cambió un gobierno y cambió absolutamente todo todas las reglas para el trabajador entonces me parece que no sé si cuatro años no es mucho tal vez de los momentos se aprende ¿no? y tal vez este sea un momento bisagra para ponernos a discutir el funcionamiento de los sindicatos y yo hacía una aclaración tal vez seguramente vos compartas conmigo una cosa es discutir el funcionamiento y no discutir la quita o de los derechos hacia los trabajadores porque muchas veces se confunde eso y por ahí un gobierno con alguna excusa te puede llegar puesto algún que otro derecho ¿no? sí bueno sí algunos sin ninguna excusa directamente amanecés y resulta que te encontrás con un montón de cosas como actualmente está pasando que nos encontramos con una sorpresa todos los días donde estamos más limitados ahora inclusive están siendo cuestionados hasta los jueces o sea tus derechos no sé a dónde los vamos a ir a golpear a los trabajadores ¿no? me parece que digo hay que hay que debatir hay que llevar al Congreso de la Nación hay que llevar al Congreso de la Nación todo lo que pensamos y todo lo que necesitamos este es el momento este es el momento cuando se eligen legisladores que tienen que ir al Congreso de la Nación no piensen que si vamos a elegir a uno o a otro va a ser presidente de la Nación no no tiene que estar sentado ahí para que le puedas reclamar justamente este lo que vos necesitas como ciudadano para que ese legislador que te está representando vaya al Congreso a la Presidencia al Gobierno y le reclame lo que no está haciendo bien vos sabés que es un momento este importante el que estás diciendo porque nosotros lo venimos diciendo hace ya varios meses es una elección legislativa y parece que se quiere este polarizar pensando que vamos a elegir presidente no vamos a elegir presidente el presidente ya está le faltan dos años de mandato y va a seguir con sus políticas para bien o para mal de esa manera y ahora se elige otra cosa se eligen diputados y senadores representantes justamente de los ciudadanos para que puedan reclamar para que podamos modificar algunas cosas que uno puede no estar haciendo bien y aprobar otras que quizás haga bien entonces me parece que lo que pasa es que en realidad vos sabes que fui invitada por el ICER y por distintos centros de comunicación esta semana para hablar del comunicador y las influencias justamente tenía que ver con esto los medios de comunicación nos tenemos que hacer cargo los comunicadores de que muchos dependemos hoy por hoy hay muy pocas radios independientes porque la radio la vamos a contar a la gente la radio son las más humildes sacando los multimedios obviamente sacando los multimedios saca Mitre de eso claro sacamos a Mitre sacamos a Radio 10 digamos los lugares que son multimedios que bueno esos tienen determinado capital pero el resto de las radios realmente les resulta difícil mantenerse al aire a los trabajadores de radio les resulta difícil conseguir trabajo porque antes yo vengo de una generación en la que nos pagaban para trabajar hoy por hoy el que quiere conducir no le van a pagar tiene que pagar o sea tiene que comprar el espacio tiene que llevar sus avisadores y si hoy por hoy supongamos en este programa estuviera Aerolíneas Argentinas y Aerolíneas tiene un gran problema ¿quién va a hablar mal de Aerolíneas? o de su mal funcionamiento seguramente vamos a hablar en este programa sobre el problema que ha tenido el percance el accidente una cosa lo más neutral posible lo más ecuánime posible sin poner ningún adjetivo calificativo y eso pasa porque necesitas del avisador o sea no podés descalificar justamente y esto es lo que está pasando en los medios y los multimedios justamente son los que más manejan este tipo de cosas ¿por qué? porque hay un gran porcentaje que viene de publicidad oficial que ojalá viniera también en este programa porque digo de última la propaganda oficial se necesitaría en todos los medios de comunicación todos todos los medios de comunicación deberían estar pero bueno uno depende muchas veces de eso y eso condiciona también lo que uno va diciendo ¿y vos no crees que eso también es una limitante para la libertad de expresión? sí claro absolutamente absolutamente porque mira yo recuerdo cuando hablaba recién de Aerolíneas pero yo recuerdo cuando fue el desastre de Lapa la radio tenía un canje muy importante viajábamos los periodistas y todos los agentes de la radio viajaban justamente con el canje que tenía con Lapa Lapa se cae evidentemente había no fue un error humano como dijeron sino que realmente una cosa de mal manejo del presidente de la compañía para abajo realmente una cosa espantosa ¿qué hacíamos nosotros como periodistas? yo movilera quería estar en la conferencia de prensa que estuve absolutamente todo el tiempo cubriendo este tema lo hablé con nuestro director periodístico que era Enrique Llamas de Madre y digo bueno ¿y ahora qué hacemos? ¿como un caro de la noticia? porque hasta el momento veníamos hablando como móviles cubriendo el accidente los familiares etcétera etcétera bueno ¿qué hacemos ahora? y él dijo muy simple no se ponen adjetivos adjetivos calificativos anda a la conferencia de prensa pregunta lo que vos necesites preguntar que necesitemos saber que la gente le interese y punto sin adjetivos calificativos esta es la manera de respetar al cliente respetar tu honestidad y respetar al oyente para que sepa a qué atenerse y respetar también a las víctimas fundamentalmente y así en todos en todos los ámbitos digo esta es la única manera es difícil porque hay empresas que te bajan una línea que es lo que decimos nosotros te bajan una línea que en realidad quiere decir te bajan la orden de que tenés que decir tal o cual cosa en Radio Rivadavia lo que nos pasaba es que habían realmente los dueños no les importaba nada lo que se decía al aire hasta que llegó el radicalismo los dueños tenían que ver con la coordinadora eran partidarios y amigos de Alfonsín entonces lo único que nos dijeron a nosotros fue pedirnos una nota más che si le hacemos una nota che por qué no le vas a hacer una nota hacerle una nota pero nunca nos prohibieron hablar de nadie ni criticar a nadie así que yo fui digamos formada de esa manera ¿y cómo ves la comunicación y cómo ves al gobierno actual en base a esto todo esto que estás contando de la hora en frente absolutamente de la hora en frente de la hora en frente se está manejando un poco también lo hizo el gobierno anterior vamos a ser honestos ¿no? en general los gobiernos se manejan con los amigos cuando Néstor se pelea Néstor Kirchner se pelea con Clarín hasta ese momento Clarín venía besándole los pies incluido la nata a ver tengamos memoria estaban todos bien cuando Néstor se pelea con Clarín la cosa empieza a cambiar y a partir de ahí empieza una lucha feroz a Cristina se le hicieron transpirar bastante ahí te bajaban una línea ahí te bajaban una línea directamente hubo colegas tanto del diario como de la radio que fueron prohibidos absolutamente en el canal de hablar o decir determinadas cosas de nombrar determinadas personas etcétera orden directa hasta el día de hoy hasta el día de hoy eso condiciona vos sos empleado y una de dos o te vas cosa que nadie puede hacer hoy por hoy necesitas trabajar todos necesitamos trabajar no cualquiera se puede ir pero además en otro medio vas a estar sumido a la misma limitación o de otra línea pero es muy raro hoy en día todos los medios tienen sus limitaciones exacto no es que vos te querés ir de Clarín para no hablar mal de tal o tal o te dejan hablar de tal o tal y te vas a ir hace cinco minutos y vas a tener otras limitaciones no es que te quedaste sin limitaciones bueno te digo más yo soy bastante crítica de este gobierno y estoy trabajando en un medio de Clarín que es este Magazine con lo cual si bien nunca me han bajado una vez sola me dijeron bueno tratemos de no criticar tanto a fulanito en general dije no tampoco soy un kamikaze una de dos o me voy no vengo al programa o este o respeto a las condiciones del programa no lo voy a matar pero no puedo decir que esto está bien entonces bueno uno busca la manera lo puedes matizar exactamente y ahí está donde la la profesión sale a relucir y uno sabe cómo manejarse Ana Marilu ¿es posible que el comunicador no sea ni demasiado elitista ni demasiado populista? tiene que ver también mira cuando en la facultad nos dicen porque esto y nos dan una serie de reglas yo te digo soy una de las que habla de la práctica ok aprendete todo lo que te diga la facultad pero después en la práctica no es otra cosa es absolutamente distinto porque primero porque estás condicionada porque la vida te condiciona tú el lugar donde te desempeñas sea en lo personal en lo laboral el comunicador debe ser de una manera pero es de acuerdo a sus circunstancias ¿alguna vez estando acreditada en Casa Rosada y también en la Cámara de Diputados o en el Congreso ¿sentiste que algún legislador o que algún funcionario vino y te dijo algo para condicionarte? eso te lo dicen todos en realidad mira cuando vos viajaste yo viajé mucho con menos con Menem más con De La Rúa y más mucho más con Néstor Kirchner con Cristina no se prohibieron los viajes de los periodistas en el mismo en el mismo tango digamos entonces era imposible cuando vos viajas con los legisladores que me tocó hace muchos viajes también ellos se creen que vos formás parte de su partido entonces hablan tranquilamente Néstor era más vivo Néstor decía bueno apagando los celulares apagando los celulares nada de el que quiere anota pero es un off total off total le decimos a la gente quiere decir que no hay nombre de quien dijo qué cosa y hablábamos a calzón quitado ahí nos contaba todo hablábamos todo interesante eso buenísimo 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 y esto pasa con los legisladores también y ahí es donde uno se habla ahora después te los encontrás en el congreso o te encontrás en casa de gobierno y se creen que vos seguís participando y que perteneces al partido pero bueno no y en general uno establece una relación con los legisladores con los funcionarios que así es como te enterás de las cosas porque si no no puedes estar tan distante no pero yo también pienso también que uno de esas ¿qué escribiste? te dicen ¿qué dijiste? salvo algún vocero que por ahí se pasa de límites como nos pasó con Núñez el vocero de Néstor Kirchner que en un momento dado justamente se corta esta relación que teníamos porque él viene un día a la sala de periodistas nos da una información estamos todos pendientes de una de una de un proyecto que iba a mandar el gobierno que tenía que ver con lo económico y estamos todos muy pendientes entonces viene y nos dice bueno mañana se anuncia tal cosa hoy va a firmar Néstor tal cosa pero ténganlo en off te imaginas las radios que hacemos salís volando para ver se lo ganás a cualquiera y te mandás el adelanto bueno así hicimos sin decir quién cómo estamos en condiciones de adelantar que va a pasar tal cosa al día siguiente vino este vocero Núñez a decirnos que no iba a haber más información porque se había filtrado el nombre de él al dar esta información y entonces ahí se empezó a cortar todo nos limitaron recorrer la casa de gobierno no podíamos estar quedaba en el corralito como se dice un horror no podíamos movernos por ningún lugar bueno fue feo y nos bajaron de los aviones de las combis que nos llevaban a los actos y las combis que te llevan a los actos desde casa de gobierno paraban donde paraba el helicóptero con lo cual lo agarrábamos a Néstor agarrábamos al presidente era fantástico se acabó Marilu ¿qué pasó con Santiago Maldonado? ¿qué crees? porque la verdad que es un tema que tiene muy preocupada la sociedad ¿qué pasó? ¿por qué no sabemos? tal cual lo dice la justicia un exceso un exceso una desaparición forzada ahora este juez vamos a ver qué es lo que dice te digo que mientras tanto se suman las fojas en el expediente en el expediente tremendo pero se condujo mal se omitió se mintió fueron días perdidos tremendos hoy se cuestiona por qué se mantuvo un secreto sumario tantos días 20 días hubo un secreto absoluto ¿o tanto actuó mal por negligencia propia o hubo ahí también algún tipo de de llamado no soy tan osada como para juzgar la actuación de un juez pero es evidente que se lo ha apartado porque hasta ahora son muchas las críticas que está recibiendo no se entiende tantos días es más te digo esto es un adelanto separarían a la fiscal este juez va a separar a la fiscal esto es lo que tengo entendido este también por omisión por mentir por falsear porque hubo una orden de secretaría una orden del ministerio de seguridad ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿quién dio la orden para proteger a los gendarmes que estuvieron involucrados en el tema? y la pregunta es porque no estás cuestionada gendarmería por eso digo que las generalizaciones a mí me molestan muchísimo está está muy cuestionado el grupo que actuó ahí y sus superiores incluido el segundo de Patricia Bullrich que también estuvo en el lugar claro pero viste que ahora nos estamos centrando en los gendármenes puntualmente es decir en tres en cuatro en cinco y por eso también se secuestraron sus celulares están haciendo intercambio de sus llamadas etcétera pero ¿qué pasó previamente? es decir ¿cómo se dio la orden para el desalojo y hasta dónde se podía desalojar y de qué manera? porque eso no lo estamos poniendo en discusión ¿cómo llegó esa orden? hay un protocolo que se establece y que este gobierno ha cambiado y que fue bastante preciso de poca tolerancia justamente para todo tipo de manifestación que implique corte de ruta etcétera etcétera en todas las manifestaciones está hablando poca tolerancia ninguna en realidad era ninguna se fue aflojando por las críticas que hubo y que salieron en todos los medios porque bueno la manifestación es un derecho constitucional que tiene la ciudadanía el tema era cómo, cuándo, dónde había que reglamentarlo etcétera eso se fue aflojando un poco de todos modos para este tipo de eventos hay un protocolo hay un protocolo que parece que no se cumplió o se cumplió en exceso entonces esto es lo que se está investigando ¿quién dio la orden? yo no creo que haya habido una orden honestamente se los digo soy muy crítica de la actuación del Ministerio de Seguridad pero digo tengo que ser muy honesta yo no creo que haya partido una orden diciendo peguen maten desaparezcan no que hubo un exceso que nuestra gente de seguridad fíjense ustedes hablo desde la policía para arriba todos los órganos de seguridad no saben actuar en situaciones críticas no saben actuar por eso se cometen los excesos ahora atención porque viene algo muy muy grave que quiero creer que el Congreso va a reaccionar la justicia en un caso determinado está diciendo que no hay que indemnizar a la policía heridos o muertos así que digo estamos a la buena de ellos si le sacan la indemnización a la policía no van a querer estar en ningún enfrentamiento no van a querer estar en ningún enfrentamiento primero porque digo si les pasa algo ellos dejan desamparada a su familia ellos en general lo que dice la familia es que bueno ante las muertes les queda este justamente un como para poder si más o menos porque tampoco es tan grande pero digo más o menos como para seguir adelante bueno esto es peligrosísimo si esto realmente lo llegan a ser extensivo a capital provincia etcétera digo a ser terriblemente grave y en las provincias los jóvenes que entran a la policía lo hacen porque es un sueldo seguro porque hay trabajo ahora con esto que no hay indemnización y muchos no se van a querer arriesgar muchos lo van a pensar se viene flexibilización laboral se viene este cambio en el régimen previsional se viene un cambio en el régimen impositivo que se puede esperar después de las elecciones va a haber aumentos Marcos Peña dijo que no que no se prevén ajustes bueno no se a que le llama el ajustes o no pero los aumentos ya están están puestos los aumentos vienen tenemos ahora creo que yo lo dije la semana pasada o la otra creo que tenemos en febrero este gas y luz eso ya está ya está pactado las prepagas en noviembre otra vez otra vez sobre todo porque Macri había dicho en reuniones previas que no era lo que teníamos que pagar siquiera con el aumento lo que corresponde de luz y gas ojo tenemos también la liberación de las naftas si la desregulación la desregulación así que digamos hay una serie de cosas que ya están previstas y el transporte que se espera para el año va a venir ahora según nos pudimos enterar en las tapas de los diarios yo me río discúlpenme un aumento de sueldo del 9 al 11% y la inflación de cuánto fue ellos dicen no fue del 20 y pico por ciento 20 y pico por ciento largo pero este proponen para el año que viene para el 18 ojo este aumento que estoy diciendo es para el año 18 para el 2018 no es ahora ya y ellos están visualizando un 15 por ciento de inflación ¿y el aumento de cuánto? entre el 9 y el 11 pero estás perdiendo poder adquisitivo otra vez casi 10 puntos en algún momento lo que paraste yo más el año pasado lo perdimos sumalo sumalo sumá esta pérdida de poder adquisitivo al que ya veníamos teniendo al que ya veníamos teniendo el INDEC acaba de decir justamente hay una recesión absoluta entre supermercados y shoppings no pero además Marilu hay cosas que son inconsistentes realmente a nivel económico porque si vos te pones a la clase media y le decís tengo que pagarme la empresa de medicina prepaga y tuviste un aumento de más de un 25 por ciento durante el 2017 no le podés otorgar un aumento de sueldo de un 10 por ciento en el 2018 porque cómo cubrís ese aumento de más de 25 por ciento que tuviste en la empresa de medicina prepaga el año anterior pagás la medicina prepaga y no comes es así lo que está proponiendo este gobierno es así lo que se le critica a este gobierno es que está muy lejos de la gente y se acercó mucho a los empresarios hasta acá vienen ganando todos los empresarios los que viene perdiendo es la ciudadanía es la ciudadanía y no hablemos de los jubilados que digamos estos dos aumentos que tiene anualmente son del gobierno anterior son los que dejó el gobierno anterior como ley entonces hay dos veces marzo y septiembre que les aumentan este la jubilación mínimamente mínimamente entonces digo este vamos a tener pues cuando hablamos de de elecciones que ahora se vienen a seguir ya empezaron las campañas a full digo pensemos a quien queremos o pongamos un poco de todo pongamos un poco de todo que nos puedan este discutir discutir por lo menos en la banca del congreso este algunas medidas algunas medidas porque no puede ser que se desampare tanto el jubilado no tiene tantos remedios ahora no es que le quitaron todos los remedios también vamos a ser sinceros pero hay algunos remedios que no están los servicios están carísimos carísimos entonces digo me parece que lo que tiene que hacer quien se siente en el congreso es ayudar a este gobierno a que modifique algunas cosas a que se oriente un poco más del lado de de la ciudadanía porque pienses como pienses vos tenés un bolsillo que ese bolsillo y es corto es que no es que de qué manera de qué manera qué pasa con la deuda externa porque es un tema que está preocupando o sea hablábamos las cifras que se tomaron en dos años y lo que se prevé en cuatro es escalofriante bueno la verdad les digo por favor 105 mil millones de dólares de deuda en moneda extranjera solo entre el 2016 y agosto del 2017 emitidos por el Estado Nacional 83 mil millones provincia 11,6 mil millones sector privado y municipio a esto debe sumarse 44 mil millones de dólares emitidos en pesos por el Estado Nacional es un número escalofriante hoy si estaba escuchando a Recalde creo que le informe que son 212 millones en total sí, sí impagable o sea estamos estamos endeudados nuestros hijos nuestros nietos nuestros bisnietos porque digo de qué manera vamos a salir pero viste cuál es el el pensamiento o al menos el que le trasladan a la gente es vos podés tomar deuda externa si después generás una situación económica de crecimiento porque lo vas a poder pagar es decir vas a tener mayores ingresos y de alguna manera en el 2018 2019 2020 los vamos a poder pagar ahora yo siempre digo no se sale de una situación de la misma manera en la que entraste si la Argentina viene desde la dictadura militar tomando deuda externa muy grave de una manera muy pero muy difícil y muy complicada y ya vimos cómo explotó en el 2001 esa toma de deuda y queremos salir de la misma manera en la cual ingresamos o sea es como que no aprendemos de los errores acabas de hacer recordar justamente esto que estás diciendo ese escalofriante que Sturzenegger el titular del central lo haya llamado acabalo a una reunión estuvo este justamente hay una foto ahí donde se lo ve entrando es escalofriante porque es quien justamente terminó después con el corralito entonces digo y el cerco que existe sobre esto no todo el mundo lo sabe entonces no todo el mundo lo sabe lo que acabas de lo que acabas de contar entonces digo me parece de terror que esto tenemos que estar muy atentos los ciudadanos este no sea cuestión que terminemos después con alguna medida que cabalo así como ha hecho pero la circunstancia el país era otra ha tenido muy buenas medidas en su momento después no llegó al 2001 salió otra noticia financiera el fin de semana que también no muchos lo comentaron o lo contaron de otra manera que mandamos 40 mil no 40 millones de dólares en lingotes de oro a Londres y la justificación de por qué lo mandamos a Londres era para invertir cosa que nosotros explicábamos que el oro nos invierte volvimos a mandar otra vez volvimos a mandar y por otro lado que esto también me parece escalofriante se justificaba que se estaban mandando los lingotes porque tenían algún defecto en la compra durante el gobierno anterior ¿cómo se hace para hacerle creer esto a la gente y estamos mandando el único oro en reserva en lingotes que tiene la Argentina a Londres ni más ni menos usando los medios así se le hace creer a la gente justamente los medios de mayor alcance se usan los medios y se da como algo que está bueno que está bien que esto va a servir para seguir adelante mira digo no soy una entendida en economía sé de economía lo mismo que todos ustedes de acuerdo a lo que maneja cada uno en su casa a mí me hablan de esto y me ponen la piel de gallina por eso te hablaba de Mariano Ricardo porque lo subí llamando justamente para que me explicara un poquito esto dicen que es exclusivamente para bajar la inflación provocar este provocar inversión llevamos un año y nueve meses de gobierno sí y digo muchachos a ver ya está ya está los medios principales los de mayor difusión se sigue hablando el gobierno anterior entonces dale un recuadro al gobierno anterior con los juicios con la corrupción etcétera interesantísima la la entrevista que dio la expresidente al diario de España El País El País sí ayer excelente excelente porque por primera vez Cristina habla de la corrupción que admite que hubo en su gobierno y que dice que los funcionarios que lo cometieron bueno deben justamente presentarse ante la justicia y primero que habla de eso pero también reitera lo que ha dicho en la anterior entrevista que no existe un gobierno en el mundo en el que no haya corrupción obvio digo algunos criticaban las voces oficialistas justamente criticaban y decían cómo puede ser que el gobierno no sepa quiénes son sus funcionarios corruptos o que se está cometiendo corrupción en cada familia quién puede poner las manos en el fuego absolutamente por toda su familia es más la corrupción es inherente al hombre por lo que usted acaba de decir en una empresa familiar en una casa se puede encontrar pequeños hechos de corrupción que no sabés es que no sabés ahí está la grandeza de los hombres yo tuve mi cargo en informativo de la radio fui coordinadora general entonces un día vinieron a quejarse que quien estaba en ese momento como móvil en casa de gobierno en medio de un acto parece que Cristina había dicho no sé qué cosa o Néstor no me acuerdo en qué momento y el movilero saltó le salió del alma discutirle algo en medio justamente de una alusión en el salón blanco entonces digo hasta qué punto cómo vos y vos y vos no podés responder por todo el mundo yo no puedo responder por todo el mundo es una persona es un ser humano no sé si funciona después alguien me criticó porque unos mobileros todos los días le hacían justo fue una movida de paros en los hospitales entonces me criticaron que el mobilero siempre hacía la nota al mismo este gremialista etcétera etcétera bueno a ver este el mobilero considera que esa es la persona a la que hay que entrevistar yo lo apoyo punto no tengo por qué dudar de su honestidad ahora si después es deshonesto y qué sé yo Marilu te agradezco por haber venido a Radio Sónica me gustaría seguir charlando contigo tal vez en algún momento lo podamos volver a hacer la verdad que quiero que sientas que este programa y esta radio es tu casa para lo que necesitas cuando quieras nos volvemos a poner a charlar y a dialogar muchas gracias no muchas gracias a ustedes fue un placer fue un placer Marilu Conforte periodista locutora acreditada en Casa de Gobierno y en el Congreso de la Nación y con una vasta experiencia en el rubro que hoy estamos ejerciendo la información justa es el único puente para cruzar la grieta te contamos qué pasa sin mordaza el arranque el arranque el protagonista sos vos do gratitude con vamos a vamos vamos a todos vamos Gracias por ver el video.